Música en la Perla Los chicos de Jazz Voice y la Big Bang de la Universidad Católica de Guayaquil presentarán un repertorio de jazz vocal e instrumental el domingo 13 de agosto en la Concha Acústica del Parque Samanes a las 18 horas. Regresa Amor en Tiempos de WhatsApp, la obra del grupo de Teatro La Mueca que muestra en ocho historias cotidianas la influencia de la tecnología en la vida de las personas. Este viernes y sábado en el Teatro del Ángel en Urdeza a las 21 horas. En el centro de convenciones se presentará este sábado el cantante puertorriqueño Daddy Yankee. El ícono del reggaetón interpretará todos sus éxitos desde las 20 horas. El costo de las entradas va desde 35 a 140 dólares de acuerdo a la localidad. El ícono del reggaetón de la Universidad Católica de Guayaquil y el ícono del reggaetón de la Universidad Católica de Guayaquil y el ícono del reggaetón de la Universidad Católica de Guayaquil y el ícono del reggaetón de la Universidad Católica de Guayaquil y el ícono del reggaetón de la Universidad Católica de Guayaquil y el ícono del reggaetón de la Universidad Católica de Guayaquil